Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo no te muevas, porque Cinema Trailer está más suculento que nunca. Hoy veremos en Trailer News, la adaptación en acción real de Catboy Tipo. Andrew Nemec, Joe Runner y creativo de esta adaptación, reveló que sus pretensiones no son más que la de expandir ciertos aspectos que podemos encontrar en el canon original de Catboy Tipo. En sus propias palabras decía el Joe Runner, creo que hemos hecho un buen trabajo a no olvidar el canon de la serie original, sino ofrecer algunos detalles adicionales del mundo en el que se desarrolla la historia. Como mínimo, esperamos que estén muchos niveles más arriba de la no tan querida adaptación que Netflix hizo del anime de Death Note. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video para que la comunidad siga creciendo y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Catboy Tipo estará protagonizada por John Chu como Speak Spiegel, Mustafa Shakir como Jeff Black y Daniela Pineda como Ray Valentine. Además, la banda sonora contará con Yoko Kano, compositora de la banda sonora original del anime, por lo que los fans más acérrimos del anime no deberíamos tener sobre la ambientación sonora de esta adaptación. Esta serie llegará el próximo 19 de noviembre en exclusiva para Netflix, y sí, se liberarán todos los episodios de golpe, por lo que ya puedes ir preparando un buen tarro de palomitas para ver los capítulos en una sola sesión. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!